El artículo de la artística es la actividad artística, el tránsito de los destinos, los modos y el tránsito de los solos que se caminan en el mundo. El tránsito, no, es el tránsito. El tránsito, 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 el tránsito. El tránsito, 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 el que también dijo de Molle en 30 muestras de su corazón. Le aplicó en el disco el espacio canórico de Molle y otro. El disco se utilizó para el corazón. Se colocaron en el alón de estrosa, sapulón, que permite identificar los hombros, que se edificó en frío y se mantuvo a 45 grados. Entonces, esa es la técnica que han seguido. ¿Y qué es la técnica que ustedes han propuesto? Que todavía no tienen. Bueno, la técnica de aquí o del proyecto? No, de tu proyecto. Es que aquí también determina el alo de división. Claro. Entonces, justo también coincide con la técnica que yo. No, está bien. Lo único que, inclusive, eso lo puedes aplicar. Pero lo único que tiene que tener mucho cuidado es la forma de extracción de la muestra. En este caso, ¿es una maceración alcohólica? Sí. ¿Cuánto tiempo es de acá? No, es que es el alcohólico. ¿Con metanol? Sí, está. ¿Etanol? Entonces, ¿es una maceración etanol? ¿De hojas? Sí, las hojas. ¿Y tú qué estás proponiendo? Yo también. Ah, no, pero yo digo alcohólica. Ya, pero si es alcohólica, ¿es esa no? La alcohólica y también las hojas. Ah, pues, voy a probar. Pero ese es uno. Pero hay mucho otros de hacer. Ya, eso está muy relacionado con lo que estás haciendo. Ah, perfecto. Ya. Ahora, solamente en los hongos, que esas cepas tienes que averiguar si hay. Sí, eso. ¿Si hay? No, tengo que averiguar. Todavía no. Porque esas son las cepas de la casa. No, pero tienes que averiguar si hay acá o donde hay. En fin, para poder plantear tu proyecto. Para que tú compares con... Ah, es de la casa. Sí. O si no consigueses, pues, conseguirle otra. Pero, en cuestión de compararlo. Ah, en cuestión de compararlo. Pero, no te olvides, arma lo bonito el proyecto, la metodología, y las lo llevas a los profesores de la metodología. El profesor tiene esta metodología. Lo puedo regresar acá. Y defendirlo. Podemos hacer con... Así. Pero, claro. ¿Quién te va a ayudar? Tiene que ser el profesor de la metodología. Ahora, si quise, no se lo tiempo y hace. ¿Por qué? Es como... Daniel Suclás, igualito. No sé, tú les orienta nada más. Ya. Ya, ¿qué más? ¿Otra, otra, otra, se ve? Sí. 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 aquí dice doctor la calidad de la medicina la medicina esencial de las sopas de la moda ah, pero la medicina esencial tú quieres dejar con la medicina o con el extracto de toda la moda no, solo de la medicina entonces ya no este aquí no, bueno se relaciona en ambos, pero primeramente la moda es diferente, tú estás trayendo una maceración, o sea un extracto, los metabolitos son diferentes, el aceite esencial es otra cosa, son terpenos, mono y sesquiterpenos en cambio los componentes de las sopas pueden ser flavonoides, sacaloides terpenos también, pero no mono ni sesquiter, tendrá que ser interpenos o triterpenos entonces cuando es de un extracto es más amplio el rango, en cambio el aceite se distinge es más fácil pero el aceite esencial el aceite fijo el aceite fijo pueden ser acetogeninas pueden ser terpenos pueden ser también derivados del colesterol o sea el aceite fijo ya eso va a entretener el aceite que es bueno en tu caso ¿qué componentes se expone ahí en el trabajo no indica qué componentes tienen en sus conclusiones a ver qué conclusiones llegaron aparte de la filial antimicótica eso es lo más importante pero debe tener como algún componente pero no del aceite fijo sino del antucismo probablemente alcaloides o terpenoides tienen esa actividad con lactonas heterogénicas alcaloides muy poco no creo que sea ¿cuántas conclusiones tienen? ¿o solamente dan la conclusión de la filial no la discusión no está la conclusión de ahí no ah es que es un artículo de una revista pero ya ya pero entonces debe estar en el resumen entonces en el resumen de a qué han llegado al final del resumen ¿qué dice? solamente indica bueno conclusión indica que el experto tanón disco del nombre utilizando las hojas de la planta con 25 microgramos por cada milímetro que son un lado de medición mayor o igual de 20 milímetros mostrando así la actividad de la medición que han hecho simplemente ¿quiénes son? este es el artículo que quiero ver quiero conocer que aquí indican dónde y cómo entonces él sabe les ha interesado les ha parecido interesante el estacho del molle pero de frente han ido a probar la actividad antiguo entonces no han hecho nada de pitoquímica ni cromatografía pero ustedes sí tienen que hacer este tránsito es bonito pero no es completo pero sirve como antecedente para lo que ustedes quieren hacer pero yo sé que es raro que no llegan a la conclusión es eso ¿por qué? porque ellos no llevan nada pitoquímica nada porque son autólogos ¿ya? y están bien estos autólogos lógicamente pues tienen que cuidar bastante antipuntos ¿no? acá está todo como lo que ven pero ¿qué le sirve? acá está no creo que esto sea cierto y esto está en una revista a ver ¿qué me dice? ISMN pero ¿qué revista es esta? nada no 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 Ah, ya, acá está. Entonces, KIRU 9.1 de 2012. KIRU, debe ser la revista de la Facultad de Autología. No, es que acá hay una curiosidad. A ver qué dicen ustedes. A ver, yo voy a leerla. Siempre bueno para ustedes, ya, pues, no todas las publicaciones son como debían ser y vamos a encontrarles también. ¿De qué dicen? Material y métodos. El tipo de estudio es experimental y transversal. Bueno. Se determinaron dos grupos. El primer grupo, del extracto etanólico de Chinumoea, 25, mejorado por militos, sobre cándida albica, y el segundo grupo, conasol. ¿Por qué han comparado, no? Conasol contra cándida. O sea, simplemente, el conasol es un antivigótico. La población fue determinada por cepas de cándida albica, y las artes de C, ustedes tienen que trabajar con cepas artes de C, también. ¿Sí? Obtenidas de prótesis de los pacientes. Bueno. ¿Eso qué quiere decir que los pacientes pueden tener, en otología seguramente han encontrado bastante a unos pacientes? Eso sí, no obstante. Dicen, la planta se reconectó, figura uno, en el departamento de Huancabelica, provincia de Junín. ¿Eso es correcto? ¿Ustedes conocen Huancabelica? ¿Conocen Junín? ¿Conocen el Perú? ¿Habéis escuchado hablar de esto? Sí. ¿Estudian ustedes, este, geografía o no? Acá no, ¿no? ¿Debe en colegio? No, pero Huancabelica es una cosa, y con ellos son dos, son dos departamentos diferentes. ¿Ya? ¿Sí o no? Pero, y bueno, no es que yo sepa mucho de esto, pero de todas maneras, como siempre, trabajamos con todo el Perú, ¿verdad? Pero acá dice, en el departamento de Huancabelica, provincia de Junín. ¿Y esto quiere decir que estos chicos, investigadores jóvenes, han conseguido la plantita? ¿Esto qué es? ¿El mollo? ¿Y si han tenido que ir hasta Huancabelica o a Junín para traer mollo? No, pero no. No, pero no. Lo dejaba hecho como 10 trabajos de mollo, pero todos los trabajamos de aquí en, este, ¿cómo se llama? En la carretera central. Antes de llegar a Chochica, ahí, fue aquí el cante de mollo. El mollo es una planta invasiva, en todos los parques hay. Pero preferimos trabajar de una zona de retaínas. El mollo es una planta invasiva, porque es fácil de conseguir, pero se han traído de Huancabelica y de Junín. Esta es una revista, pero no es indexada, es simplemente de una de las facultades, es una revista, a decir, como teníamos nosotros, de divulgación, no es indexada. Y por eso, ¿saben por qué no tiene su comité de reacción y de previsión? Y si un error como este se le puede pasar, pero imagínense. Es terrible. El resto sí les puede servir el crecimiento del árbol, como es, como siembra. Bueno, pero ahí es el error. Pero eso que hace que uno desconfíe, no es, no es, no es, no tiene, esta técnica no son las más. ¿Cómo podría ser? Y dos más. No sirve para comparación, pero nada más. ¿Ya? Pero esa es la que más se me calcularon. Ya, pero un poco. Tiene que buscar otras, y diez, ya. Dos nacionales y dos internacionales. Pero también, así como tú ves esta leyenda en inglés, traduzcan como, no les digo que sea perfecto, pero si tienen alguna duda, parece que tienen tu traductor, o leen traducir. Ah, no, no, yo digo que todos lo traducen y van a traducir lo mejor, seguramente. Pero poco a poco. Ya, pero también, ya más o menos, es una idea. Pero sigue buscando, y al momento que encuentres, ahí lo discutimos. Miren, ya sería que ustedes lo respondan, pero yo sé que eso a veces también, vamos a discutirlo, y sacamos conclusiones, y yo les ayudo, y después ya lo voy a poner aquí. Muy bien, ahora sí queman el pez. Claro, profesor. A ver, cuéntanos. ¿Qué han hecho? Ay, profesor. ¿Cómo creen? Ayer estaba interesado, profesor. ¿Ahí? Buscando full información. Bueno, mañana domingo de resolución, ya, pues, ah, lo dije. ¿Determinación del efecto antiinflamatorio del extracto metanólico de hojas de moringa o de cera en edema pedal inducido por carratilina del rato? Es un trabajo muy bonito, bien, fácil de hacer, y es perfecto. ¿Ya ven? Eso se puede ser fácil, me dice, es muy común, pero tal que no. Solamente de moringa, no sé si moringa, ahora estudios de su angustia o mucho. En inglés. En inglés. No importa, mejor. Ya, en la moringa, bueno, hemos encontrado que tiene alcaloides, sabonoides, interpenos, taninos, y micócidos, tiene beta-citosterol, ácido clorogénico y criptoclorogénico. Todos esos son los que tienen el efecto antiinflamatorio. Lo que le asignan. Sí, ya, de la planta, casi toda la planta tiene el efecto antiinflamatorio, la corteza, la flor, la hoja, la raíz, la semilla y sus vayas. ¿Muchas estamos pensando hacer con la hoja? ¿Se han probado todo ya? Sí. Ahora escogen ustedes un órgano también. ¿Se supone el que tiene más o el que puede ser mejor? Hay más estudios con semilla y con hoja, pero creo que es más fácil de la hoja. No solo es más fácil, sino que es más amplio. Es más amplio también, hojas, preferible hojas, más bonita es. Tiene para trabajar muchísimo ahí. Ya, pero a ver, el método de extracción. O método de obtención de extracto. Ya hemos encontrado más o menos una tesis de malva que podemos más o menos adecuarlo. Ya, puede ser, ya. Dice, este, para preparar un extracto por decocción, ya, al 50% y hacer una crema y probar esa crema en la sala. O sea, el crema con indometastina, solo el crema base y cremas a tres volúmenes diferentes. Es que ustedes me dicen, ¿le han creído? Ustedes van a hacer un extracto por decocción. Sí, pero hemos encontrado otro que también dice, para hacer un extracto con hexano o probar con etanol. Claro. Está bien, pero decocción no. Empezando por decocción, ya eso ya lo mataron. ¿Qué es decocción? Cocinarlo. ¿Ah? Cocinarlo. Cocinarlo, pues, o sea, hervirlo. Pero si ustedes, a su extracto de hojas o lo que fuera, lo hierven. Se pierden. Simplemente se va a deteriorar, los metabolitos ya no van a ser los mismos. Entonces, de repente pueden tener actividad, pero se generan unos o se liberan otros, pero ya no es reproducible eso. Ah, y entonces es de la rintina. La rintina americana es un paro más o menos. En 2009. ¿Por qué? 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 Sí, lo conozco bien. Buenos Aires, Pablo, yo siempre lo voy a ir. ¿Cómo puede estar mal? Yo no digo que está mal. Lo que sucede es que hay algunas plantas que en uso popular hacen de acción. Entonces, pueden eliminar, destruir muchos metabolitos, pero algunos quedan. Eso quiere decir, eso si lo leen con bastante cuidado, si hacen de acción, quiere decir que aquí están destruyendo muchos componentes, pero algunos son resistentes al calor. Entonces, esos pueden ser o los títulos o los esteroides. Eso sí necesariamente tiene que hacerse ocho horas de ahí de cocción. Pero esos son claros. Eso ya, eso es lo último. Si primero hace aislar las hojas simples, después ya puedes hacer eso. Ya, lo que ellos han hecho es preparar. Un extracto por decocción, pero ¿cuánto tiempo? No indica, ¿no? Y después han probado la actividad migratoria mediante el edema intrusivo, porque al referente, eso están haciendo todos los chicos de TCC, pero eso es rapidito y no pasa. Luego han hecho su estudio estadístico con ANOVA, que eso está bien. Pero, no les recomendaría hacer esto porque, como digo, estarían destruyendo muchos componentes. Solamente, a ver, pero no llegan acá. Discusión. Lo único que están probando es una forma farmacéutica. Seguramente estos profesores son de... Ah, ya. Es como estamos haciendo con los chicos de orgánica, uno, dos, tres ahora. Que van a hacer el proyecto de investigación. Dice acá, alumno de la cintura de farmacología experimental en planta medicinal y pitoterapia. De la cátedra de farmacología, claro. A ellos no nos interesan los componentes. Lo único que les interesa es hacer un preparado, hacen su crema y luego prueban la que ya no prueban. Ya. Eso está bien, porque, como digo, por eso yo me parecía raro de que fuera un paper de investigación científica. No, este es académico, o sea, de la universidad. Bueno, pues, ¿quiénes son los que han hecho alumnos de la asignatura de farmacología? O sea, son estudiantes. Uno está mal, pero el objetivo de este... Por eso es bueno analizar. Pero, si uno quiere hacer un estudio científico, o sea, un estudio real, que valga la pena, es hacerlo todo por maceración simple, sin destruir nada. Claro, aquí se ha destruido mucho, pero han quedado algunos. Bueno, probablemente sean terpenoides o... Bueno, acá tienen los componentes que tiene el compuesto, pero que ellos han sacado de... Ah, bueno, pues, que la malva tiene miles de trabajos. Sí, pero, ya donde... Ya. Correcto. Ahorita, pero... ¿Esto no? No, el caso de ahí solamente iba a importar el procedimiento. Claro, claro, claro. Pero no, pero el procedimiento acá, descartamos. ¿Ya? No, porque no... Está mal para lo que queremos es nosotros, ustedes, lo que queremos es investigar. O sea, no preparar... Esas han hecho una decocción para que, con esas que se van a preparar una crema, hayan probado la crema y ya estamos probando. Pero, ¿por qué? Porque quieren probar en el curso de farmacología que el hema pedales... Es una técnica muy bonita, pero que se utiliza mucho. La técnica la pueden utilizar, pero la técnica es la preparación exacta, no. Eso tiene que ser de otra forma. ¿Ya está en controlado, doctor? Ya está en controlado, pero no, me llamó la atención eso. Pero, en todo caso, para todos, ¿ah? La decocción no hay que usar. ¿Ya? Para nada. A no ser, a no ser, por ejemplo, si yo tengo una técnica, hicimos una tesis que tuvimos que hacer de cocción. ¿Por qué? Porque queríamos destruir todo para que quede solamente unos peróides que son resistentes. Entonces, en ese caso, sí. Pero no es... ¿Ya no? A ver, ¿ya hay la otra señorita? El otro con disolvente fular con etanol. Dice con etanol, pero mejores efectos se ve con el estrato polar. Claro. O sea, pero han comparado. Han hecho una detección polar y una polar. Es una investigación que están haciendo en México. Está bien. No te preocupes, yo no digo que están mal. Todo lo que están es bueno. Pero estoy analizando eso. A saber leerlo, ¿cómo es? ¿Cómo preparan la muestra? Eso que me interesa. Primero. Y después ya la técnica específica. ¿Qué es lo que está explicado la técnica? Ya, pero... No, pero no dicen cómo hacen el estrato. Ya, pero no indica. Pero se supone, es un extracto alcohólico y un extracto... ¿Con qué? No, un polar y un no polar. Pero, ¿qué es lo que está explicado? El extracto al alcohol es el polar. ¿Y el otro? Exano. Exano. No polar. Ya, pero en todo caso, ¿y qué prueban? ¿Qué es la técnica? Tiene efecto analgésico y antiinflamatorio. Ah, ya. En este caso, pero ustedes lo que quieren es probar el actividad inflamatoria, ¿no? Claro. Hay varios métodos. El edema pedal, hay inducción a heridas, hay el trabajar con la ovejita de las ratitas. Ah, eso es eso. Da pena, pero ¿el edema pedal qué es? Pero no, vamos a matar los esponjos. No, 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 en ningún caso no hay... Con la ovejita. Pero yo creí que les cortaban las orejitas. No, no. Ah, también, pero eso ya es para hacer otras cosas por después. De todas maneras, se van a morir. No, 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 no. No te preocupamos. No, sí les cortan, pero eso ya para hacer estudios fisiopatológicos. O sea, para hacer patología. Hacer cortes isopatológicos. Para ver, sacar de ahí sus niveles cómo están creciendo, cómo se alteran las células. Pero eso es otro trabajo. Pero no, acá no se corta nada, sino... En el edema pedal lo único que hacemos al piecito, le vamos a echar carraquinina. Y la carraquinina con la piel reacciona y se inflama, entonces se produce un edema. Luego le vamos a echar la cremita o el extracto del plano y va a ir midiéndose que va bajando la inflamación. Pero ustedes se saben... ¿Llevarán a la parpacología o no? Estamos tratando. ¿Ya están haciendo acteantes o notórea? Sí. ¿No todavía no? No, no. Bueno, cuando se van a inducir el edema con carraquinina. Y le preguntan a profesor, ¿cuál es el mecanismo de reacción de eso ya? No me cuento. ¿Está bien? Me cuento íntimos. Pero tiene que saber, ¿ah? Porque uno sabe qué es lo que es. Porque como un maldito chamo carraquinina, la carraquinina es un polisacálico. Y esa carraquinina reacciona con la piel, con su edema. Pero, ¿qué es lo que pasa? El mecanismo de reacción y el mecanismo de reacción. Reacción es la química que está produciendo y la acción es la actividad farmacológica que se produce. Y eso... ¿Y qué se ha llevado? No. En miroalguía. Entonces... Igual hablas de lo mismo, extracto metanólico, igual comparado con intometacina. Sí, para actividad disamatoria el extracto metanólico es el mejor. Pero con maceración. Y luego se prepara el extracto y se termina. Pero, ¿qué método de reformar lo que se utiliza? Ahí va, como digo, el edema pedal de la orejita, el montón de... También puede ser cicatrizante y antinomatorio. Hacemos un corte, una herida. Y esto que tal herida lo que tenemos es tratar con alguna cremita para que empiece a cerrar, desinflamar y cerrar. Eso es todo. Pero da pena, pero sí son animales de ventilación. Debajo de él y todo. A una crema que, de repente, algunos tienen que dar analgésica, antinomatorio y cicatrizante, mejor compagión de cáncer. Si es caragenina, se le dejo cuidar, es el mismo. Y uno de moribas también, pero esto lo han hecho con semillas. Ya, pero la muestra no importa. Puede ser de semillas, de hojas, de lo que esté en el centro. Lo que tiene que buscar es la técnica de terminar la actividad antinomatorio. Y lo más importante, si es semillas, si es hojas, es el método de obtención de la muestra. O sea, de restante. Y eso podemos usar con otra planta, por ejemplo, como lo de la marma. No hay problema. No hay problema, con tal de que pruebe. Pero se supone que uno tiene que hacerlo casi en las mismas condiciones. Ahora, si me cuentan ustedes, es un paper en donde dicen, hemos determinado la actividad y utilizamos este método. Eso coca la metodología. Es exactamente igual el método de preparar la muestra y el método de experimentar. No van a modificar nada. Después de que han hecho la parte de la gente, de repente hay algunas cositas que ustedes consideran que pueden aumentar la dosis, mover el tiempo, eso y esa parte. Esos son después de haber trabajado. Si ustedes al pie de la letra hacen lo que han hecho otros, si les hay igual esto ya no hacen nada. También están baleando la técnica nada más. Pero de repente por ahí les llama la atención algo y dicen, no, pero esto puede ser a ti, aumentar la dosis. Pueden no tener dos horas, sino media hora, por decir. O empezar a contar desde los diez minutos. Esas ya son modificaciones. Esos son sus aportes. Tienen que traer dos nacionales y dos internacionales para la prosa. No van a... No van a... No van a... Hay más megritos. Pero lo que pasa es que la morica la usan también para purificar el agua y también la usan para que denle comer a los animales. Ya. Como ya han buscado, ahora te explico cómo tiene que buscar. Miren. Si no encuentras nada de tu muestra, de repente no han trabajado. Digo de repente. No quiere decir que no hayan trabajado. Nada de lo que sí hay mucho trabajo, pero ya. Pero entra, solamente entra en, puede ser a Google Académico o si no, hay muchos buscadores. Y tú pones ahí extracción de... ¿Qué es lo que quieres hacer? De hojas, ¿no? Sí. Ya. De hojas de morinda. Completito y entre comillas. Nada más. Pones ahí y te van a salir cientos de trabajos. Luego vas mirando nada más trabajo por trabajo y alguno de ellos se va a relacionar primero. Ya. Vamos a ver que salen de esos cientos. No hace tiempo de... Ya todos. Bueno, lo que más se me va a estar descartando. Bueno, ya vamos a ver que no hay algo que tú... Ya. Entonces tú empiezas... La morinda pertenece a una familia, a un género. Entonces, ahora buscas otra especie de mismo género. De mismo género. Entonces ahí encuentras... Ahí también puede hacer que no haya mucho, pero pueden encontrarlo. Y ahí sí que relacionas las técnicas. Exactamente. Hojas de otra especie de mismo género. Así es. Porque es probable que no haya ningún trabajo. Aunque van a ver que... Pues cada uno. Lo que pasa es que hay que entender un tiempocito para buscarlo. Pero luego, ya. ¿Son dos o tres? Pónganse unas dos horitas en internet completo. O entren a ebook. Eso hay bastante. Ebook. Ebook. Todo está en castellano. Ni siquiera en inglés. Todo lo han puesto en castellano. Hay cientos de trabajos. De todo el mundo. Hablan de panas. De México, España, Guatemala, todo. Ahí hay cientos de trabajos. En su internet está. Entren a ebook. Ahí está en Vancouver, en APA, en toda la forma. Y pueden bajar cualquier de esos libros, revistas. Pueden bajar hasta el 18% de... No, 40% de las revistas. Gratis. Y lo pueden entender. Ahí hay una nube donde pueden guardar todos los centros de trabajo. O sea que eso van a tener que empezar a usar. Es gratis. La universidad ha comprado. Así que empiecen a buscar ahí. Así que practiquen. Van a ver que después... De repente el otro se llama así. Lo veo a ti y lo voy a invitar para que nos empiece a ayudar a buscar. ¿Ya? Para que nos den una clase de mujer. Que él busca por todos los centros. Tiene buscadores. Para que van a ver. Y van a encontrarse ustedes con miles de trabajos de lo que están buscando. Y van a ver que sí. Y van a decir. Pero ¿cómo es posible? Ah, cierto. Pero si usted me dice que no encuentran, no importa. Yo les creo. Usted no quiere que no hay. No han encontrado todavía. Sí, han buscado. ¿Ya? Para una tesis tiene que ser así. Cato, porque daría pena. Usted dice no hay. Entramos a un buscador. ¿Ya? ¿Cómo usted esa cosa? Entonces hay un rato así. ¿Qué van a hacer? Le digo. Miren esto. Tienen que empezar a trabajar. Pues esto ya está. Y eso sería triste, ¿no? Dicen. Pero ¿cómo que no hay? Pero acá está listo. Igualito. No, que sale esto igualito. Pero muy parecido. Pero eso les puede desanimar. No tanto trabajo. Y al final, si eso estaba listo. Y todo lo que usted se está imaginando ya ha sido estudiado. ¿Dónde? En todo el mundo. De repente no hay acá, pero puede haber en la China, puede haber en la India, hay muchos trabajos que están haciendo todo esto. Lo que sucede es que la diferencia es que la Moringa tal aquí tiene un nombre. La India, en la China, tiene otro nombre. Centífico. Inclusive es científico. ¿Por qué? Porque los biólogos taxónomos no son los mismos. Nosotros generalmente seguimos la taxonomía que hace Estados Unidos, Inglaterra. Estamos en esta línea. Pero los asiáticos, los chinos, los hindúes tienen otro tipo de... Ellos tienen sus taxónomos propios. Entonces tienen su nombre científico. A veces coinciden, se ponen de acuerdo, pero no siempre. Es que la tradición china y asiática y hindú es milenaria. Muchos millones de años antes que la americana, la inglesa. Entonces ahí hay cosas distintas. Y eso es muchísimo cuestión. Así que, si dicen de pronto a mañana, van a ver que hay muchas ofensas. Pero hay bastante. No se preocupen. Yo entiendo que ustedes se dedican a tener otros. No es solamente este curso, ¿no? Pero ya, intente un poquito más, una herramienta más. Intente buscar otro o tres más. Y si no, después ya le vamos a buscar a alguien para que nos ayude a todos. ¿Ya? Pero lo que quiero explicarles es, ¿qué te vamos a hacer de este curso? Ya, ustedes saben todo lo que es el proyecto, ¿sí o no? No diré que está perfecto, que lo saben, pero ya están encaminados. Ahora hay que tratar de, ese proyecto, tratar de resolverlo. Pero para eso no hay nada más que buscar el marco teórico de tus antecedentes. ¿Encuentra el marco de la edad? Continuamos. Y después ya empiezan a buscar la metodología. Y en dos o tres semanas, ya están listos, se acabó. Empiezan a hacer ese. Si desean. ¿Ya? Porque tú y tú y tú y tú y cuatro semanas ya se acaban ese mes. Y ya tres empiezos, ustedes ya lo acaban cuando fueran. ¿Ya? O si lo dejan listo, porque empiecen también cuando deseen, cuando estén al tiempo. Pero la idea es que estén listos para desarrollarlo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sigan buscando. ¿Qué más? ¿Tú? A ver. Mi matriz, profesor. No importa, pero a ver. Parecido, puede ser, no hay nada igual. No, mi matriz, digo, lo recién me presentaron. Mi matriz. ¿Ah, la matriz? No, a ver, leo, leo, a ver, el título fuerte, para todos. ¿Que no vas a presentar la matriz todavía? No, está bien. ¿Ya ven? Determinación de la acción antimicrobiana del extracto metanólico en salio eficinalis con los enterococos resistentes a la vancomicina. Problema general. ¿Existirá efecto antimicrobiano en los compuestos químicos del extracto metanólico de las hojas de salio eficinalis? Problema específico. ¿Cuáles serán los componentes secundarios responsables de la actividad antimicrobiana? ¿Existirá el efecto antimicrobiano en el extracto metanólico de salio eficinalis? Objetivo general. Demostrar la acción antimicrobiana en los componentes químicos del extracto metanólico de las hojas de salio eficinalis. Objetivos específicos. Preparación del extracto metanólico. Identificación de los metabolitos secundarios más importantes y elucidación de la estructura química de los principales metabolitos. 2. Evaluar la actividad antimicrobiana del extracto de salio eficinalis. Hipótesis general. ¿Existe acción antimicrobiana en los componentes químicos del extracto metanólico de las hojas de salio eficinalis? Hipótesis específicas. ¿Existen metabolitos secundarios en el extracto metanólico de salio eficinalis? ¿Existe actividad antimicrobiana en el extracto metanólico de salio eficinalis? Variables independientes. Los metabolitos secundarios del extracto metanólico de las hojas de salio eficinalis. Variables dependientes. Efecto antimicrobiana. Indicadores. Tipos de metabolitos. Indicadores. Variación del nivel del volumen de las extremidades. No, eso me falta. Metodología. Enfoque cualitativo relacional. Diseño descriptivo experimental. Técnicas. Marcha de solubilidad. Tamizaje fitoquímico. Ensayo cromatográfico. Muestra variable independiente. Hoja de salio eficinalis. Y nada. La variable independiente. La variable independiente. Ah, este. Población y muestra, por ejemplo. Si es estudio planta, será del estudio fitoquímico. Población y muestra de la actividad farmacológica. O sea, uno está relacionado con la variable independiente y el otro con la dependiente. Pero no hay necesidad de ponerlo. ¿Ya? Esa es la metodología. Pero a ver tus objetivos de nuevo, por favor. Objetivos. Bueno, en general. Demostrar la acción antimicrobiana en los componentes químicos del extracto metanólico de las hojas de salio eficinales. Objetivos específicos en la preparación del extracto metanólico, identificación de los metabolitos secundarios más importantes y elodicilación de la estructura química de los principales metabolitos. Evaluar la actividad antimicrobiana en los extractos de salio eficinales. Ya, pero. Evaluar. Evaluar es muy amplio y no sabes. ¿Qué quieres? Evaluar, puedes encontrar cualquier valor. Lo mejor ahí es determinar, determinar la actividad. En ese caso. Bueno, dime. Y, a ver, ¿cuántos problemas tienes? ¿Problemas generales específicos? En general tengo uno. En específico dos. Ya, dos. Y esos problemas están relacionados con la hipótesis. ¿Y la hipótesis cuántas hipótesis tengo? Igual, hipótesis general uno y hipótesis específicas dos. Pues, dos hipótesis específicas que están relacionados con el problema. Específico. Y eso está relacionado con el objetivo. ¿Sí? Sí. Está bien. Está bien. Porque yo voy a decir, según normal, pero tiene que ser dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Pero dime, ¿qué muestra quiere? ¿Hojas de? Salvia oficinales. ¿Pero eso ustedes? Creo que tenían una técnica de salvia. Ahorita alguien me dio una U.T., ¿no es cierto? Malva. Ah, de Malva. Malva. Ah, de la Malva. No es la salvia. Yo pensé que estaba relacionado. ¿Y por qué la salvia quiere decir? ¿Dónde vas a traer la maja? Crece en Puno. Es donde más habita. ¿Vas a ir a Puno a traerlo? Ah, ha sido Puno a recortar, claro. No, si es Paté, si tiene que ir. ¿Viste? ¿Veo, Puno? ¿Ya? Salvia oficinales. Pero tiene que ser en varios sitios, no creo que solamente Puno. Es que es en varios sitios, pero además Pula de Cinturón. ¿Te acuerdas? No, es que yo estaba recordando que estaba como les dije antes, era... Es Salvia, estoy de Menta, ¿no? La comparación Malva, Menta, Salvia, todo eso son parecidos. Por eso es lo que en el norte también crees. En el norte, claro, en todos sitios crees eso. No, pero si vas a traer el Puno mejor, ¿no? Cuanto que leemos es mejor la maja. Ya. Muy bien. Ya. Ya. Entonces, ¿qué duda tienes de tu proyecto? En... O sea, en los instrumentos y en la variable independiente, muestra. Muestra en la variable independiente. Ahí no he puesto nada. Ya. Pero esa muestra, entonces, se pone en la metodología. En la metodología viene con lo que ha puesto, el enfoque, el diseño, el tipo de metodología. Y luego, ya, si vas a hacer un estudio de plantas, tendrás que estudiar el estudio geoquímico. Pero, no se olviden, antes que me olvides, ustedes todos los que van a atajar con plantas. No solamente van a estudiar, van a preparar su extracto, van a abogar la metodología. Tiene que ser el estudio geoquímico. Es decir, tienen que ustedes poner todos los datos de la recolección. Dónde lo han recolectado, cómo lo han recolectado, cómo se han secado, cómo se han morido, purificado, hasta el polvo. Una vez que tiene polvo, viene la técnica de extracción. Puede ser maceración, puede ser arrastre de vapor, por sofre, en fin, el método que ustedes se encuentran. Luego, preparan su extracto, obtienen su extracto seco. Y con ese extracto hacen tres pruebas farmacológicas, microbiológicas, pruebas de hongos, en fin, ya. Pero, no van a quedarse en eso. Ustedes después tienen extracto, tienen que hacer estudios de los componentes. Entonces, bien claro, lo trae dice, uno de sus objetivos era determinar los tipos de metabolitos que tiene el extracto. ¿Sí? Que lo pongan, tipos de metabolitos. No vayan a poner, determinar los metabolitos secularios. Ahora, si ustedes ponen determinar los metabolitos, tienen que determinar los metabolitos. Es decir, tienen que llegar a decir, este compuesto es la espetina, es la rutina, es el nombre del compuesto. ¿Por qué? Porque se están comprometiéndose a determinar los metabolitos. Más abundantes, en fin, los principales, como quieran llamarlo. Pero eso es preferible, para no llegar a eso, porque cuando revisen su tesis y no le digan, ya que usted se comprometió esto, no ha llegado, que se comprometan solamente con la marcha mitoquímica, solubilidad, solamente van a llegar a determinar qué tipo de metabolitos. Si es alcaloide, si es terpenoide, si es plabonoide, si es plabonoide. A no ser que ustedes quieran llegar a la estructura de cada uno de sus compuestos. Que lo pueden hacer. Bueno, lo que dan por mí, si llevamos estructura completa, que es mucho completo, es fácil. Pero para eso, tienen que hacer también ustedes un estudio cronatográfico y un estudio de espirituoscópio. Intravioleta, infrarrojo, resonancia, masas, todo eso se puede hacer, es fácil. No tenemos que hacerlo, no tenemos ese equipo, no tenemos, pero hay en otros laboratorios. Se pide ayuda de otros laboratorios y todo lo hace. ¿Cuánto te van a cobrar? Bueno, depende de la amistad, pero obviamente no cobran. A veces cobran algo, pero bueno, ya depende del trabajo que puedan hacer. Por ejemplo, en la católica, sí cobran porque ellos son los que tienen resonancia. Cobran 30 soles cada vehículo. Bueno, no es mucho, pero de todas maneras es una cantidad. Pero no van a ser unos meses, pero van a ser 10, 20 meses. Para poder analizar. Pero ya, eso no es obligatorio. Si quieren llegar a eso, se puede. Pero, yo por ejemplo tengo exalumnos que están en toda parte del mundo, entonces se mandan. El problema es que ustedes no van a esperar 6 meses para que les vuelvan unos aspectos. Entonces dicen, mejor pago. Bueno, se pagan, pero si no quieren pagar, se manda al quinto sitio. Yo mando a España, a Francia, a Estados Unidos, a todos los chicos, y ellos reciben eso y nos mandan. Pero no lo van a ser inmediatamente. Se demoran 2, 3 meses o 4 en devolver eso. Cuando ya nos devuelven, analizamos, simplemente relacionamos y saben los resultados. Pero lógico, por más amistad que tengamos, no le puedo decir, ya está la muestra y mándanos en 15 días o un mes, ya está. Ustedes lo hacen cuando puedan y después, en un día. Ese es el problema que demora. Pero de repente, pero ustedes no están para esperar, ¿no es cierto? De repente van a tener que sacar el quinto, ¿no? Tienen que ser lo más rápido, ¿no es cierto? Ya, por eso les digo, pero por eso, porque no se comprometan, ustedes ponen ahí determinados tipos. Tipos sí es fácil, ¿no? Con más, se tiene a cabo, ya es suficiente, ya cumplieron por su objetivo. Por eso pongan bien claros los objetivos, los objetivos que ustedes pongan en su proyecto, o en su trabajo, deben ser algo viable, algo que puedan hacerlo, que se comprometan a hacerlo y tienen que hacerlo. Porque si ustedes ponen en su tesis y pueden hacer tal, 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 y no cumplen, simplemente no van a poder sustentar ninguna tesis hasta que cumplan lo que se han comprometido a hacer. Ahora, si se comprometen a hacer algo que no es viable o que demora mucho, ya, pues se lo depende. De eso ustedes dirán, ¿pero de quién va a defender eso? De ustedes y de su asesor. Entonces, para todo trabajo de investigación, ustedes tienen un asesor. Buscan ustedes un asesor, o la universidad les va a nombrar a su asesor. Ya los asesores están capacitados, ya están más o menos. Pero a veces a uno se les pasa, entonces, está bonito, dicen. Está bonito, y ustedes tienen un trabajo tan comprometido, y cuando van a enfrentar, pero acá dicen que ustedes querían hacer eso. Sí, yo quería, pero no se ha podido, cuesta mucho más la suerte. Entonces, a cambiar el objetivo. Y ya, por ejemplo, que están listos para presentar, le dicen que esto no se juegue. Las señoritas que estaban ahí en el Santos Candidato, estaban haciendo origen, estaban mal planteados, porque estaban comprometiendo justamente a eso, porque decían, determinar los metabólicos más importantes. Y digo, ¿han determinado? No, 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 no se pongan, pues, y con el metabólico nada más. Entonces, ya no, no se comprometen más que hacer marchitas, ¿no? Pero si no, 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 no. No, es que una marcha es suficiente, pues, para un trabajo de investigación que es simple, pero si quieren pronunciar, tienen que quedar uno o dos años más, haciendo eso, ya es otra cosa. Hay algunos, yo creo que ustedes no eran chicos que están durando tres años ya. Ya tienen sus tesis de pregado, de co-grave y de doctorado listo. No han estudiado todavía. Y ya ustedes están listos, porque han hecho de todo. Yo también mi tesis de pregado me duró tres años, pero empecé a contar en segundo. Dice, segundo, tercero, cuarto. Ya cuando están terminando, terminé de terminar la tesis, pero así me demora, pero... Eso es lo que también, también deberían hacer trabajo, ustedes están seguros, o sea, llevando gálgica, ahí ya pueden empezar a hacer sus tesis. El problema es que no les permiten, ¿no? Creo que tienen que terminar, bueno, ya, pero eso será cambio, que serán posiblemente. Pero eso, para los que quieren hacer trabajo, ustedes, a ver, a ustedes, ¿cuál es la reglamentación? Porque yo ya en la mañana me he enterado que es un edo testiguiendo ahora que todos hagan tesis de bachillerato a mí, ¿no? No sé si a ustedes les tocará eso. No. Para sacar el bachiller, tesis. No. Después otras tesis para el tipo. Todos los últimos, ¿no? Porque estamos en el estado de edad. ¿También? No, por eso digo, no sé, ¿a quién será? Pero ya el próximo año, sí. ¿Cuál es la tesis? No, aquí en la tesis de, prácticamente lo que estamos comentando sería para la tesis de bachillerato, una cosa muy simple. Para mí, eso lo hacen un par de meses. Pero ya para que sea, del título profesional, tendrá que ser un poquito más avanzado. Bueno. Pero no se preocupe, todo esto se puede y se debe hacer, a ver, tiene que ser tesis de todas maneras. Ya no hay curso de titulación, ya no. No hay curso de tesis de bachillerato. Muy bien. Entonces, ahora, ¿está buscando ya las compañeras? Antecedentes. Sí, sí, tiene. A ver. Estudio preliminar fitoquímico de la actividad antimicrobiana de la salvia amarísima orca. O sea, de otra salvia. Otro tipo de salvia. Y ahí, a ver, ¿qué metodología utilizan para extraer o preparar la muestra? Aislamiento de compuestos secos y molidos de hojas, 850 gramos se extranjeron con un 70% de agua acetona a temperatura ambiente. El extracto de acetona era concentrado mediante el uso de evaporador rotativo para dar 300 gramos de muestra seca. La mitad de la muestra se disolvió con agua y se extrajo con acetato de etilo. El extracto de acetato de etilo se concentró y luego se secó mediante el uso de gas nitrógeno y 70 gramos de muestra fue obtenida. Este extracto de acetato de etilo fue sometido a cromatografía en columna sobre diayón HP-20 y se eluyó con metanol acoso 70, 80, 90 y 100% de manera gradual y con 100% de acetona en el último paso. Dado que el guato con el 100% de metanol mostró mayor actividad antimicrobiana contra el virus, el 5 gramos de 100% de la fracción de metanol se sometió adicionalmente a cromatografía en columna sobre el safarex, usando 100% de etanol como disolvente. Fracciones que mostró la mayor actividad antimicrobiana se recogió del 500 miligramos. El material seco, 60 miligramos, fue sometido a alta presión cromatografía líquida con inerstil ODS-3 usando 90% de acetonitrilo como el guillente. Y 8 miligramos de compuesto más efectivo fue aislado. La estructura del compuesto aislado fue elucidada por espectros e identificación como ácido oleanónico, repetimos el paso de purificación usando HPLC. Bien. Ahí está todo con un resumen, pero lo que tienen que buscar es la metodología paso a paso. Ahí veo que han hecho tractos con alcohol y con otros solventes, ¿no? Y después, una vez que han separado ese tracto, lo han, mejor dicho, una vez que han separado ese tracto, lo han separado por cromatografía. Utilizando, no silica gel, sino eso se llama cromatografía... En columna, pero no silica, sino que se llama... Ah, como todavía es fase reversa, utilizando HP, o sea, son otro tipo de absorbentes. Entonces, eso es fase reversa. ¿Y dónde es ese tracto? ¿Y dónde es ese tracto? Este es de... ¿Eso no es acá? Este es de Japón. ¿Japón? ¿En qué año han? En 2007. A ver, sí, ellos... Yo trabajé en Japón así. Qué lindo es eso. Es de la Universidad de Ocayamo. Ah, ya, bueno, yo estaba en la Universidad de Inglaterra. Yo estaba en la Universidad de Ocayamo. Sí, ahí también he ido, pero a un instituto de investigación. Ahí trataba un chacho, un querido peruano. Eso es... Es maravilloso. Yo estaba alrededor de 2000, 2007, ya está allá atrás, me estaría mejor. Uno entra, hace su extracto. Después, se para el extracto, pero con distintos métodos ahí. Lo biofiliza. Ahí hay un utilizador. Tenemos un biofilizado. Después se hace cromatografía en capa fina en fase normal. Luego capa fina en fase reversa con esos equipos. Eso se llama U10. ¿Ya? Entonces, la jefa que es una japonesita muy buena, un ingeniero químico. Y me ayudó a mi hijo. Vas a hacer... En inglés, ¿ah? Pero... En inglés que usan ellos, más que ellos, ¿me entiendes? Vas a usar U10, me dice. Muy bien. Yo le escuché, U10. Si a ustedes le dicen U10, ¿qué piensan? Sí. Una U y un 10, pero no. Un 10. Un 10. Entonces... Ya. Después pasamos ahí, un 10. Ya, después lo voy a hacer. Como te fijas en columna en fase reversa. En fin. Después pasamos... A... A extraer columna. Una vez que se separó la columna, ampliábamos el rotador. Para cada destaque tenía un rotador. Cinco rotadores ahí. Y todavía cuando se acababa eso, había una máquina. Esa máquina... Es un rotador muy potente. Efectivamente había una máquina así. Todo era... Ahí poníamos la muestra y en cinco minutos estaba el rotador. Increíble. Entonces acá nos demoramos una hora, dos horas para ver eso con el rotador. Porque la maturábamos. ¿No? La arreglaron, ¿no? Sí. Bueno. Pues es más locura. Ahí pasamos a otra sección. El mismo día. Hemos trabajado desde las ocho de la mediana que empezamos. Eran las once o menos. Ya estábamos listos. Habíamos hecho todo eso. A las once, once y media pasamos a ultravioleta. Pasamos al costadito. Está el espectro. A sacarle su espectro ultravioleta a la letra. Hacamos su espectro. Después pasamos al otro lado de la rotadora. A sacarle su infrarrojo. Después del infrarrojo empezamos ahí. Pasamos de ahí a sacarle. A separarlo por HPLC. Pero no HPLC. Ellos utilizaban HPLC y ELPLC. O sea. ¿Qué es HPLC? ¿Qué significa en castellano? ¿Qué significa en castellano? ¿Qué significa en castellano? Cromatografía líquida. HPLC son las siglas en inglés. Cromatografía líquida. ¿En castellano qué quiere decir? Cromatografía líquida. Claro. ¿Pero qué más? Cromatografía líquida. Pero cada laboratorio que vende el equipo le ha puesto un margen de alta resolución. De alta eficacia. No sé qué más le dicen, ¿no? Eso es mentira. Simplemente separa. El HPLC quiere decir cromatografía líquida de alta polaridad. O sea, solamente polares y alta presión. sino que la MED que vende esos equipos han puesto cromatografía líquida de alta resolución. Y tiene otro nombre más. Y tiene otro nombre más. Pero bueno, eso es marketing. Entonces, lo pasamos por eso y ya sacamos. Pero yo cuando fui ahí, le dije, vamos a pasarle por cromatografía líquida. Inmediatamente yo me imaginé, ah, vamos a hacer HPLC. HPLC no, eso no. Acá trabajamos con MPLC y MPLC. O sea, como a través de líquida de mediana polaridad. O cuando tiene líquida de baja polaridad. Entonces, él me dice, vamos a trabajar como loco el CEMES. ¿Quién me dice? El jefe. ¿Y quién es el jefe? Es un chico que estaba, se había doctorado hace dos meses. Tenía 24 años. El chico que yo lo conocí, cuando me fueron a recibir al aeropuerto, fue la doctorada con él. Y el chico, como me moré mucho tiempo, el avión se enamoró, ¿no? El chico estaba cansado, estaba andando al aeropuerto y yo se iba a sentar en la grada. Y cuando yo llego, lo veo a la doctora, lo presento. ¿Cómo está la doctora? Qué gusto, ¿no? Y el chico estaba sentado ahí. Y pensé que era su hijito. Pensé que era el único de la doctora, estaba cansado ahí, ni se levanta. Y yo también le pasé la voz nada más. Se molestó. ¿Cómo es posible que al jefe, al doctor, que es jefe de toda esa sección, no lo haya saludado como debe ser, no? Estaba agachándose y todo lo demás. Yo no sabía. Pues yo, lamentablemente, me he ido a recibir la doctora y estaba con un chico ahí, su hijo. Un chiquillo. Todo flaquito. Tenía 24 años, pero ahí parecía que estuviera 18. Menos ya. Al día siguiente, me toca trabajar. No, no. Cuando ya me tocó trabajar, entro a la oficina, a su laboratorio, y él dice que está bien. Y él me dice, ¿está bien? ¿Cómo está? ¿En serio? En el aeropuerto. Claro. Se lo saca todo y se ponen unos anteocos así. ¿Por qué será? Como nunca me dicen, usan un anteocos fuerte. ¿Por qué? Pero no es eso. Lo que pasa es que el MPL-C es un aparatito pequeñito así. Y se usan, en lugar de usar la plaga, ¿cómo se llama la plaga? Sílica. No, sílica. Pero ¿cómo se llama? Cortojetos. No. No usaba cortojetos. No. El cubreboquetos. El cubreboquetos. El caído. Ahí fue. En ese cubreboquetos se le agarra, se le puso su lente y empezó a sembrar. Un capilarcito así. Y yo me veía. Como un dedito. Un centímetro cuadrado, ¿no? Ahí estaba sembrando. Yo veía al aparato. En ese capilarcito así. Y me dijo. Aquí sale. En gama. Cantidad de mínimas. Y con eso lo que estábamos hablando. Está explicando. En su inglés. Que es más o menos lo del inglés y japoneses. Es bien. Como lo puedo decir. No está. No se entiende mucho. Pero además hacía todo lo posible, ¿no? Pero ya más o menos entendía por qué habrá. Y. Sacó. Pasó. Y sale eso. La ley de consumo. De lo que estaba haciendo. Le gustó. Era de una planta reana en la que sacamos un nuevo tipo de compuesto ahí. De casualidad. De casualidad. De casualidad. De casualidad. Que interesante. No es esto. No he visto este nutrió. Es nuevo. Y efectivamente era un nuevo nutrió. Ese fue un nuevo. Eso está publicado en las revistas de Japón. De suerte. De esa plantita sacamos un nuevo compuesto. Pero no un compuesto. Sino un nuevo tipo de compuesto. O sea que. Ustedes saben. Los terpenos. ¿Se acuerdan? ¿Qué terpenos conocen? Mono-terpenos. Sequi-terpenos. ¿Qué más? Di-terpenos. Y después de di-qué ven. Di-terpenos. Y después de di-qué ven. ¿Qué tal? Eso dicen los ricos. Los terpenos. Pero realmente. Los terpenos. Van de 5 en 5. ¿Quieren yo probar? Dos de 5. Dos semi-terpenos. Forman un mono-terpeno. Más uno de 5. Un sexto-terpeno. Más cinco. Interpeno. Más cinco. Sexto-terpeno. En los libros de Inglaterra todavía no hay mucho. Casi no hay. Pero no sé si en el otro mundo conversado les iba a hablar de los cestos-terpenos. Entonces. Me dijo. Esto es increíble. Se puso contento. Hace tiempo que no encontramos. Está feliz el PP. Es un investigador. Pero no encontramos. Ya mismo. Bueno. Pero. Con eso lo separó. Esto es un cestos-terpeno. No hay nada. Vamos. Vemos a. A resonancia magnética nuclear. Lo pasamos ahí. Que se trabajó. Lo entre ellos. Y. 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 Salió eso. Miren. Ya me abrazan. Está bien. Me dicen. Te disculpen. Jajaja. Porque. Me trataste mal, pero otros. Bueno. No. Que esa vez. Cuando llegaste. Ni siquiera me miraste. No me saludaste. Y yo me cuento, ¿no? ¿Cómo si? Si te saludas, pero si yo estabas a sentar en una esquina y me miraste y me dice, ah, y lo peor, como era un día de noche, ¿no? Él estaba creyendo, por rindo, o sea, parecía un niño. Empezaba a querer el hijo de la doctora y ya está muy bien, pero no con una discusión que desea un doctor, ¿no? Pero ustedes piensen, pues, chicos de 24, 25 años son los doctores en ese instituto. Esos chicos han llegado a los universitarios a los 14, 15 años. A los 17, 18, 19, 19 terminan su carrera. Siguen su maestría a dos años, 21 y dos años doctorado. 23, 24 años son doctorados. Pero, por eso, todos los años pasados estudiando, desde niños, los que paran desde niños y regresar a los universitarios. Y me cuente, y el día la doctora me contaba, y así fue como se descubrió ese núcleo. ¿Listo, ya? ¿Qué conclusión sacamos entonces con la... ¿Sabia, no? Sabia. ¿Qué cosa vas a buscar en la salvia? ¿Tu objetivo cuál es? A ver, el objetivo general. Después de eso alcanzamos. Demostrar la acción antimicrobiana en los componentes químicos del extracto metanólico de las hojas de salvia. Ya, pero ¿la salvia qué tiene? Eso, la salvia tiene ahí cientos de estudios. El aceite esencial, la alfa-tujona. Alfa-tujona. Tujona. Pero, ese es uno de los componentes. El aceite esencial tiene cientos de componentes. Ese es el que seguramente tiene mayor concentración. ¿Tú vas a estudiar el aceite esencial? Las hojas. No, pues, pero que es diferente. Por eso estamos conversando. Si quieres estudiar la sentencia inicial, hay una forma de extraerlo. Es aceite. Pasé por el rastre de abordo. Pero si tú quieres estudiar el extracto, tienes que hacer maceración con el alcohol. Tienes que decir... ¿Cuál es el título? La criada antimicrobiana, pero ¿de qué? La determinación de la actividad del extracto. Entonces no va a estar la sentencia inicial. Entonces no, el atujón y todo eso no te sirve de nada. ¿Ya? Entonces tiene que hacer maceración con el alcohol. Pero, maceración con el alcohol y el hidroalcohol. Y ya te salve, hay muchos trabajos. Y ya está listo. No creo. A no ser de que tú... ¿Con qué sepas vas a comparar? Averigua, ¿qué sepas? Echirincha coli. A-T-C-C-8-7-3-9. Nada más. Hay clínxella, neumonial, A-T-C-C, pseudomonas, aeropinosa, zanomonellativa, Tif, y chiguela flexiniri. Con esos seis. Pero tienes que averiguar dónde hay esos seis semis. ¿Ya? No hay necesidad de ser 6, puede ser 2, 3, 4, lo que fuera Pero si quieres ser, no hay problema Porque todo es fácil Pero tienes que averiguar las cerdas Pero en todo caso Tienes que buscar antecedentes específicos Para la técnica Ahí debe tener la técnica Sí, acá hay una técnica Técnica de función antimicrobial En agar, empleado, disco de papel, filtro Ese es el más común Esa es la técnica que se usa Pero no vas a hacer Tienes que buscar de todas maneras Cuatro, mínimo cuatro antecedentes Dos nacionales, dos internacionales Que utilicen la misma técnica O técnicas parecidas Para que tú puedas escoger la masa adecuada Porque cuando vayas donde el profesor Que te va a asesorar la parte farmacológica O microbiológica, en este caso Tú tienes que llevarle alternativas Miren, esta técnica, esta y esta ¿Cuál es la que mejor podemos realizar? ¿Cuál pueden hacerlo en el laboratorio? Si él te dice cualquiera de las tres Ya tú escoges Porque de repente uno de ellos dice Sí esta, pero para esta no tengo tal cosa Para esta sí De repente ninguna Entonces dice Bueno, pero podemos adecuarla Entonces tienen que adaptar Pero tienen que ir a varias técnicas Que son sencillas Pero tienen que buscar Si no, no tiene objeto Porque si no vas a repetir No más lo que está ahí Pero puede hacer que funcione De repente no Ya Bueno, entonces ¿Descansamos un ratito? Ya no descansamos Sin falta No acabo ni No punto No 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 Gracias por ver el video.